En la esquina tienen mis hijos caminando, le digo, vamos a comprar una cerveza y una tabla de cigarros. Bueno, vamos, mi hija. Salimos caminando una cuadra, la cerrada, doblamos la cerrada, hicimos una cuadra, nos encontramos con Quintana, que me miraba a mí, me miraba fijamente, me miraba, me dice, le digo, jefe, ¿qué pasa que me mira así? Ahora vas a ver lo que pasa, y la calle cerrada es así, el sireno es así, y ahí en la esquina hay un estampado, con pasto alto así. Y tenía un paro escondido acá. Y se acerca, le veo un palazo normal, acá en la frente, dejo en su hueso. Agarro, lo he quitado a mi hermano, lleno de sangre, y yo pensé que me lo había matado. Me agarró con una piscis de nervio, me agarró a ocupada con él, con Quintana. El otro muchacho estaba más atrás. Bueno, me agarró a ocupada con él, y viene corriendo al otro muchacho. Me pega una trompada, consejeando, consejeando, tirando piña a derecho, tirando piña a yo. Para él, yo le había pegado a mi hijo también en un palazo, me tiran al piso, me dan como tres patadas, y mi otro hijo le ayuda, me ayuda a sacármelo de encima. Yo en todo momento estaba con una crisis de nervios, porque lo quería tirar a mi hermano ahí, lleno de sangre. Mi otro hijo se levanta, lo ayuda a mi hermano, a disfrutarlo del alto, levantate, del alto, levantate. Y me va a levantar de mañana. Seguimos peleando, seguimos peleando a ocupada, hasta la casa, hasta afuera de la casa. Bueno, de ahí, yo me agarré con las cosas, porque no quería lastimar a nadie. Lo veo así para el costado, lo veo a Leandro, tirando en la puerta, y ahí me di cuenta que estaba lastimado. Pero yo pensé que era producto de la piña, que era roto de una amiga, y bueno, y ahí pasó la desgracia que pasó, porque lo veo tirado en la puerta de la casa. No veo como que lo veía. No, no lo veía. Lo de ahí que estaban mis hijos, ahí, después de mis hijos, me parece que le pegué un putazo, le pegué un putazo. No tiene cara de decir lo que dijo, de declararse inocente y de culpar a uno de sus hijos, el autor del hecho. Pero no se dan cuenta que negaron de que uno de los delincuentes que yo atestigo de que está, tanto yo como mi consuegra de Santellán, él dice que no está. Si él dice que no está, como dijo en la declaración, como el tribunal de menor dijo que Juan Manuel Mosilla, el hijo de Heraldo Mosilla, lo da fuera de los hechos, y son cuatro, y relata que yo, que es mentira, le pego el palazo al hermano, que queda tendido en el piso, que después no sabe cómo llega arrastrándose a la casa, a los 70 metros de donde empezaron los hechos, hasta la casa de Leandro y de mi hija. De que un menor apuñala a Leandro, que hoy no lo tenemos ante nosotros, le pega dos, tres puñaladas, y a mí me dan alrededor de 15, de las cuales 5 son las que peligraron mi vida. Yo no sé cómo puede hacer para apuñalarme a mí y a Leandro. La verdad que no tiene cara, no se dio cuenta del daño que le hizo a nuestra familia. Y la verdad que siento mucha impotencia, y espero que este tribunal imparta justicia. Quiero creer en la justicia, porque es lo único que me queda.